Van arriba haciendo palmas, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Que son de palmas, palmas, palmas Palmas arriba, palmas, palmas Palmas arriba y donde están los solteros Donde están los solteros Donde están los solteros Y ahora quiero preguntar Donde están las mujeres solteras Las que nunca se van a casar Arriba, ya ahora quizá En el escenario La banda más pasanguera Cierva Fresca Para presentar este éxito Para que tú la voces mi gente ¡Viene! ¡Tara! Vamos a bailar Y la voz del cuero Del baby Con Diego Vázquez, buenas noches Muchas gracias, siempre mucho ¡Esto es hierba fresca! Para ti, te lo puedo Perdón Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Ay, tú te viste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te viste Y que regresabas No me dijiste Y si más nada Porque no sé Y pero fue así Así fue, así fue, así fue Y por qué te hace llorar Que no ves Cómo te quiero Y por qué Te hace sufrir Que no ves Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca, nunca, nunca Había tomado Y menos Por un amor ¡Ay, sí! Porque me hacen llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Borrachar Por ti Por ti